Y un saludo con cariño al señor Javier Bautista y la señora Ubalda Jiménez En este rinconcito de la sierra oaxaqueña Despierto bajo la luna se encuentra mi pueblito En este rinconcito de la sierra oaxaqueña Despierto bajo la luna se encuentra su pueblito Santa María se llama, Alpianguis es un hombre Con gente muy alegre y con paz en el alma Allá están mis viejos, allá están mis abuelos Por eso yo algún día quiero regresar con ellos Alpianguis te llamas por tu lindo cielo Alpianguis te llamas por tu humilde pueblo Y hasta parece que me estoy comiendo un taco de queso Acompañado de unos chapulines y un mezcalito Monte al oriente, los cerros te rodean Los arroyos te cruzan y tu río al poniente Pueblito oaxaqueño que en verdad nunca olvido Algún día volveré a mi pueblo querido Alpianguis te llamas por tu humilde pueblo Alpianguis te llamas por tu humilde pueblo Y a todos mis paisanos que radican en los estados De California, Nueva Jersey, Colorado y Utah Alpianguis te llamas por tu humilde pueblo Alpianguis te llamas por tu humilde pueblo Alpianguis te llamas por tu humilde pueblo Alpianguis te llamas por tu amor sincero Alpianguis te llamas de amor y te recuerdo Alpianguis te llamas por tu humilde pueblo